¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está Inspiración te busco y ya no encuentro na ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está Más dos te busca y ya Un genio como Kubrick, locos, como como Susy Poco Util noto sus trozos, un balazo lanzo en solo un trazo Al alcance de mi brazo el Oscar como DiCaprio El renacido de Wall Street viene hecho un loco Van contra Blackjack, juegan al Blackjack Violeta rusa, iba a caer a niños de papá Pero sin papá ni madre, ya nada para animarle ni el money Solo quieren el amor de padres, cari, cari Con tus puñales me saliste cara, mori, mori Resucite el ángel, me señalaba, tiling, tiling Sentía cuando te sentía, tía, ya no hay día Ahora olvida mi cara en tus alegrías De flor en flor, si quieres quédate los pétalos Ando perdido por el tártaro, parece un dédalo Tus telas son como tarántulas, se hace la trampa en vuela La educación ya va por trámites y capital, capitán No hay guerra que se justifique Y que todos huérfanos como Oliver obras dediquen Porque la paz ya tiene forma de billete Y yo con estos grilletes Hay quien aprieta, mira mis venas La sangre no coagula Porque estoy que hierbo y tú ahora Dime el camino más cercano A la autopista, al infierno Me dan el bienvenud, un vermú y una casa Salud, la virtud, una luz que me abraza Pasé del norte al sur, del iglú a las brasas Y tú aún ladrando, ¿qué te pasa? Te pasas todo el día criticando Cada paso que hago, calculado en un lobo y sin horario Solo sabes mi área, es así que cierra la boca El listillo se le pilla como al pijillo la laca Donde estas, donde estas, dime donde estas Inspiración te busco, ya no encuentro na Donde estas, donde estas, dime donde estas Marcos te busca y ya se va a preocupar Donde estas, donde estas, dime donde estas Inspiración te busco, ya no encuentro na Donde estas, donde estas, dime donde estas Marcos te busca y ya se va a preocupar Donde estas, donde estas, dime donde estas Inspiración te busco, ya no encuentro na Donde estas, donde estas, dime donde estas Marcos te busca y ya se va a preocupar